¡Hey muy buena youtube! Aquí soy comentando Yo os traigo otro gameplay Enseñando uno de los nuevos camuflajes Bueno, este es el último que os voy a enseñar, el camuflaje de Yamarada Como, pues bueno, como veréis en el título El camuflaje pues son como, bueno, rayos Es como el de rayos que sacaron hace tiempo Pero de color rojo, eh, queda bastante bien Las duales como las llevo yo, la verdad, es un Camuflaje, a mi realmente es el que Menos me gusta, pero por ejemplo las duales llevo Las, eh, creo que se llama las Pain and Suffering, puede ser Las que son de elite, las que Bueno, tenía pensado traeros una revisión de estas duales porque son bastante buenas Recordáis que me tocó un episodio desafiando los suministros Y la verdad es que son unas duales que están Bastante bien, así que os he traído en la misma partida Dos rachigas que me saqué con ellas para que veáis el camuflaje Y de fondo, pues bueno, hablar de Eso, de un poco del camuflaje, tenéis el gameplay De Asten y tal, y quería hablar también sobre Un poco sobre, ojo al respawn ahí de De Sledgehammer, madre mía, o sea, según curto la esquina El tío me nace en la cara, pues hombre, el Baja Gartis para mi No voy a decir que no, ¿no? Eso, el mapa De Asten y quería hablaros un poquito sobre El tema del montaje, ¿no? El especial El 200.000, que hay gente que no lo ha visto y quería aclarar Unas cuantas cosas quizás que vi en los comentarios Tanto Valian como yo, que bueno, pues queríamos Comentarlo, ¿no? Porque hay gente que quizás no entendió Del todo el montaje, entonces Mientras veis el gameplay de fondo, eso, deciros que el Camuflaje a mí realmente es el que menos me gusta, pero No sé, queda bastante bien en las duales Y siendo el mapa de Asten, que es un mapa de noche La verdad es que es bastante vistoso el camuflaje Todos los camuflajes en plan de estos últimos que han salido Cuando es de noche O en sombra, brillan más, porque bueno Pues eso, son brillantes, se mueven y tal, como estáis viendo Así que son camuflajes bastante chulos, y por cierto Estas duales matan, que flipas, o sea, van muy bien Entonces, bueno Hablar del montaje, como os decía Me queda más o menos un par de minutillos Para hablar sobre ello, y deciros que bueno La verdad es que cumplió las expectativas En el montaje, en mi opinión, es decir, a nivel de edición Y todo eso, la verdad es que a mí Particularmente me gustó muchísimo Justo prácticamente lo que esperaba, incluso un poco mejor Y respecto a Bueno, el tema de likes y todo eso Pues bueno, ya dije al final del vídeo y tal Que teníamos como reto llegar a los 10.000 Vaga en 9.000 y pico, aún no ha llegado Pero supongo que llegará con el tiempo, no hay problema Así que bueno, entre lo que cabe, estoy bastante satisfecho Lo que pasa Es que no me quedé a gusto, demasiado a gusto Con los comentarios de algunas personas Yo realmente, tanto Valian como yo Bueno, nos leímos todos los comentarios Y siempre lo hago en todos mis vídeos Me leo todos los comentarios, aunque no pueda contestar Porque igual estoy leyendo desde el móvil En plan, mientras tengo un poco de tiempo libre Y luego cuando me conecto, me pongo en el ordenador Respondo todo de golpe, ¿no? Todo lo que puedo Pero en ese caso, bueno Estuve, como estaba en Madrid Como sabéis, estaba en un evento haciendo de caster De comentarista de partidos de Call of Duty y tal De competitivo Pues no me preguntéis por qué Pero bueno, estuve eso Leyendo los comentarios y tal Y no me dejó buena sensación, la verdad Porque hay gente que no Decían que los clips en primer lugar eran malos Yo creo que es porque no se percataron Que era un montaje de modo liga Decían que solo había clips con Valias M1 Y alguno con Laka y HB y tal Pero obviamente, es modo liga Es igual que el montaje que subí De Monsters Live 1 de Black Ops 2, ¿no? Prácticamente solo había clips con MP7 Con N94 Y con M8 y MSMC, ¿no? Que son las armas que se usaban en competitivo Evidentemente, si es un montaje de modo liga Entre comillas, competitivo Se van a usar armas que sean de competitivo Luego también había alguno Que ya más dentro de que sabía Que era un montaje de modo liga Le puso pegadas al tema de los modelos Bueno, hay clips que son con modelos Y otros clips que son sin modelos Obviamente, yo ya lo he dicho muchas veces En modo liga Si a mí me usan modelos Yo voy a usar modelos No voy a ser tonto, ¿no? Porque es algo que tienen que controlar Yo por mí, si quitaría los modelos mejor Pero bueno Y luego ya más allá El tema de la edición Hay gente que le gustó la edición Hay gente que le gustó las canciones Hay gente que no le gustó la edición Ni las canciones Y hay gente que ponía, no sé Comentarios raros En plan, como que el montaje no le había gustado Porque no tenía orden Realmente los montajes no tienen que tener orden Son clips unos detrás de otro Y con algunas cinemáticas de por medio Es decir, o sea, no es una película Ni nada por el estilo Ni un corto ni nada O sea, es un montaje Ningún montaje tiene orden, ¿no? No puedes poner todos los clips de un mapa seguidos Porque parecería demasiado aburrido Todo el rato lo mismo, ¿no? Y pues mi intención era eso Sacar los clips variados Sacar los clips que en mi estándar O sea, del montaje son Forpis para arriba Y jugadas pues de tomar la bandera chulas En plan, retornando la bandera Clash en buscar y destruir O Ace, no sé Clips que me gustaron bastante Y a mi parecer Editados de manera sencilla Es decir, editados con profundidad Pero sin que llegue a estorbar la edición En plan, que sea molesto ver el montaje ¿No? Porque hay veces que no se ve la feed O que molesta mucho Y en este caso me parecía un edit bastante sencillo Etcétera, ¿no? Así que, no sé Realmente Podéis decirme en los comentarios también Un poquito Que esperáis de desmontaje Por cierto Tengo pensado Subir como, no sé Como otro montaje diferente Quizás cambiando de estilo un poquito El especial 100 Nostalgia Cots Va a ser un montaje multicot Es decir, de todos los Call of Duty Y hasta todas más Warfare Obviamente Que ya ha subido varios De todas más Warfare Así que, no sé Ya veremos que tal sale ese montaje Tienes el montaje que hablo En el especial 100 Nostalgia Cots En la descripción Y comentadme Sobre el camuflaje Y sobre el montaje Así que, espero que os haya gustado este vídeo Y si os haya gustado Vuestro me gusta Favoritos Y os cuideos para más Adiós